Buenos días. Buenos días. ¿Usted me va a tomar la muestra? Sí, soy yo, sí. Oiga, quería preguntarle, ¿cuánto para pasar? ¿Para pasar qué? Sí, ya, para pasar directo. ¿Cuánto? Señor, es un examen de sangre. Sí, sí, lo que pasa es que no quisiera tener problema con los triglicéridos y los leucocitos y todo ese cotorreo. Eso es imposible. Bueno, triglicéridos, los dejamos, no importa. El problema es no encontrar ninguna enfermedad venérea, por favor. Me está pidiendo que falsifique sus exámenes, señor. No, 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 para nada. Lo que le estoy diciendo es que yo estoy ahorita en un momento de mi vida que no me viene bien una enfermedad. Fíjese, yo tengo un hijo pequeño y le voy a ser muy sincero. Hubo un, pues, un eventito ahí con una chica. Estábamos en la casa y una cosa llevó a la otra, ya sabe que el beso, bueno, está terminado en la cama. Ella me dice, ¿traes protección? Pues así de bote pronto, pues no. Le digo, puedo buscar, pero le daríamos en la madre al momento. Entonces, sucutum, vámonos, directo. Y me la acabo de encontrar. Y la vi flaca, la vi escuálida, la vi con los ojos chupados. Quería yo preguntarle a usted, ¿qué podrá hacer eso? Mire, señor, la única manera de saber si tiene una enfermedad es haciéndole los exámenes. Sí, bueno, pero ¿tos cuánto? ¿Para qué? Para pasar el examen así, limpiecito, puros ceros. ¿Está tratando de sobornarme, señor? No, 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 ¿cómo crees? No. Lo que sucede es que un amigo fue a una clínica más, pues, más estricta, ¿no? Y salió de ahí, no hubiera visto esa cosa horrible, su examen lleno de enfermedades. Y a mí me dijo, vete a otra aquí cerquita, es más relajada, la gente es más buena onda. Yo dije, voy para allá, saco dinero del cajero. No, 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 guarde eso, por favor, guárdelo. Es por su buena voluntad. No, de verdad, no es necesario, guárdelo. Bueno, entonces me va a hacer el paro así como de cuates, ¿no?, de amiga. ¿A qué se refiere con el paro de cuates, para entender? Sí, que usted me haga el examen como si yo fuera un amigo muy querido. Es decir, usted encuentra un virus y, ¡ah!, no lo vi, algo de la vista gorda! O sea, sí puede tenerlo este señor, pero ¿yo quién soy para ventilar sus...? Mire, es que yo puedo hacer los exámenes pensando que usted es mi gran amigo y, aún así, eso no alteraría los resultados. ¿Sí me explico? Sí, caray, sí. Ok. Abra y cierre, por favor. Ya sé. Ni tú ni yo. Dengue. Dengue sí podría tener. Leucocitos. Uy, de panzazo, güey. Nivel de azúcar en sangre. Ah, no mames, voy a tener que repetir. Y... Dengue. Dengue, 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 dengue... No mames, lo único que le pedí no lo puso. ...es un momento, el día de морía, pero bowla a la comunidad. Ya me por el tiempo. Vamos, vamos, vamos. O במש made es más lejos. Una vez le pedí no lo puso.